Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian Pérez y hoy les tengo un video muy especial. El día de hoy vamos a estar hablando sobre audífonos y nias, ya que tengo acá, como ustedes pueden ver, dos referencias de audífonos muy bonitas, una es la M6 Pro, esos audífonos son los primeros que tuve con un proceso de customización y aquí tengo el MX Pro, entonces vamos a ver sus diferencias, vamos a ver cómo vienen empacados y todos esos asuntos. El primero que te voy a contar es del MX6 Pro, este es un modelo de Mi Audio, Mi Electronics, una empresa muy buena, la verdad de monitoreo para músicos con una calidad muy buena, estos fueron los primeros audífonos que yo tuve, bueno, no los primeros pero sí de los primeros que tuve con un proceso de customización. ¿Qué es customización? Resulta que todos los audífonos vienen con un modelo, con un tamaño predeterminado que se ajusta con unas chupitas a tu oído, los customizados te toman unas impresiones del oído en donde los imprimen y los moldean exactamente a tu oído, es decir, que solamente te sirven a ti, que son los primeros que yo tuve. Y son estos, ya son un poquito, digamos, golpeados, usados porque los utilicé hace, llevo unos tres años con estos audífonos y realmente son increíbles, son unos audífonos que como pueden ver vienen con una forma muy diferente, una forma, es más, así es mi oído internamente y este es el izquierdo con unos diseños que en ese entonces me lo dio hacer un amigo que se llama Sebastián Reaño y este diseño lo hicimos junto con mi papá, que simboliza, bueno, mis nombres y mis apellidos y lo que hago. Entonces, estos son los primeros audífonos que yo tuve, son los M6 Pro, son los que están customizados. Estos audífonos venían con sus respectivas chupitas, con su club bañado en oro y dos cables. A mí solo me queda uno porque el otro, cuando se hizo el proceso de customización, se le hizo esta inserción a dos vías para el cable, es decir, que la conexión para alinear era a través de este medio. Entonces, el otro cable no venía con este modelo, entonces yo lo regalé, creo que se veía José Luis. No estoy muy seguro, José Luis, si ves este video, por favor, acuérdame si te lo di. Entonces, inicialmente el diseño, bueno, no inicialmente, el diseño del audífono es este. Son unos audífonos increíbles que aíslan bastante, en mi caso, por ser baterista, pues como ustedes saben, la batería tiene bastante volumen, hay muchas frecuencias altas que pueden lastimar nuestro oído y esos audífonos son increíbles porque te protegen muchísimo. Cuando uno tiene unos audífonos de día a día más grandes, los audífonos no suelen aislar de tanto, entonces a uno le toca subir mucho el volumen del audífono como para complementar o para nivelar el volumen de la batería y a fin de cuentas te estás lastimando los oídos. Entonces, bueno, estos son los primeros audífonos que tuve, muy buenos y muy bonitos. Y quiero contarles que hace unos días en una tienda que me encanta, que de hecho estoy haciendo el video por ellos, se llama InStock Music con Andrés Cárdenas, una empresa de acá de Bogotá. Yo conozco a Andresito desde hace como unos cuatro años, desde que es recién iniciada con su empresa. Es una empresa muy de confiar, una empresa increíble. Entonces, toda la información sobre ellos se las voy a bajar en la descripción para que ustedes puedan buscarlo y puedan mirar porque por esa semana hacen unos descuentos increíbles. Bueno, y el nuevo diseño, bueno, los nuevos audífonos que adquirí son una línea también de mi audio de la serie profesional MX1 Pro, como ustedes pueden ver en una caja. Es una caja muy bonita, tiene unos colores muy llamativos, me encantó muchísimo. Viene acá sellada y bueno, cuando los destapé, porque no me aguanté las ganas y los destapé hace unos días, me encuentro con esta otra caja. Una caja con un diseño increíble, muy elegante, muy bonito, como para guardarlo ahí de recuerdo. Cuando tú los abres, bueno, vienen varios accesorios. Vienen un manual que habla como sobre el proceso de customización, como los otros audífonos que les mencioné. Aquí muestran más o menos cómo es todo el proceso, cómo lo elaboran, en fin. Y de aquí, que hay un 10% de descuento escaneando este código, pero es directamente con mi audio. Entonces, no sé Andrésito cómo lo manejen. Bueno, te viene un manual en muchos idiomas, francés, en alemán, en español y otros idiomas. Que no, no lo sé. Igual ni siquiera sé inglés, pero bueno. Cómo entran en tu oído desde que los destapas, cómo conectarlos, porque ya se los va a mostrar y los audífonos se pueden desconectar. Entonces, eso también viene ahí dentro de la cajita. Su manual, para saber toda la información importante sobre los audífonos. Y vienen los tan anhelados audífonos. En este caso, vienen con su cajita de protección, una caja grande, bien amplia, muy bonita. Con estas mallas, en donde puedes guardar accesorios como las chupas que vienen con sus audífonos, para diferentes tipos de oídos. Esta es una pincita que puedes utilizar para ponérsela en el cable y sujetarla en alguna parte de tu cuerpo y que el inyar no se esté moviendo. Vienen estas chupas que son diferentes, que son como para que se expanden. Entonces, tú las colocas en el audífono, las oprimes, te colocas el audífono y ya se expande hasta cubrir lo que es el espacio y el canal auditivo. Entonces, son muy buenas. El único asunto es que son desechables, o sea, tienen un uso creo que es como de dos meses más o menos y ya tienes que cambiar. Viene con este accesorio, que es para sujetarlo acá y tal vez colgarlo, colgar el estuche. A mí no me gusta, por eso no se lo he puesto, pero es algo muy bueno. Viene con su club bañado en oro, un club muy bonito, muy elegante también para darle un poquito más de prestigio al audífono. Y vienen unos stickers y unas calcomanías de Inestock, una empresa muy buena, muy recomendada. Bueno, entonces entrando en materia, tenemos acá lo que son las cápsulas de los audífonos. La verdad son unas cápsulas muy bonitas. Yo las escogí transparente primero porque no habían más y segundo porque realmente los otros colores no me gustan. El azul no me gusta, entonces hay muchos colores para que ustedes puedan mirarlo. Estas tiritas de acá, estas plaquitas, son removibles. Andrés vende otras plaquitas para tener un diseño diferente en cada línea. Esto viene aquí súper sellado. Yo cuando lo estapé dije, uy, parce, ¿qué pasó? Pero no, tranquilos, eso viene sellado. Entonces ustedes colocan la tapita ahí y se pega con un imán, es decir, que eso no se cae. Entonces, dos audífonos perfectamente diseñados, derecho e izquierdo, que son muy cómodos. Yo me los pongo y, bueno, hay que ajustarle las chupas al tamaño de tu oído. Estas son las que más se acondicionan y realmente se sienten genial. O sea, tú te sientes muy cómodo, como que no hay el miedo de que tal vez un audífono se te salga o no esté tocando y se salga de esta vaina. No, es un audífono muy cómodo. Viene con esta cosita acá arriba que es como una memoria en donde tú puedes moldearla al tamaño de tu oído y se va a ajustar. Esto lo que va a hacer también es que ayuda a sostener el línea. Esto es como caucho termoacústico termoencogible. Con caucho termoencogible entonces venía ya como predeterminado. Entonces, nada que hacer. Igual no se necesitaba porque el audífono, el customizado, entraba perfecto. Entonces eso nunca había problema de nada. Son audífonos muy buenos, amigos. La verdad se los recomiendo. Vienen con un micrófono muy bonito y muy bueno. La verdad lo utilizo más que todo cuando estos días que tuve unas reuniones por Zoom, como ahora todo es virtual, entonces me los puse y me escuchaban reír y yo, la plata. Entonces eso era lo que quería mostrarles, los nuevos audífonos que adquirí, que hacen parte, bueno, de las cosas que utilizo. Estos son los anteriores, los customizados, increíbles también, muy bonitos. Y los MX Pro 1. Estos también, para que tengan en cuenta, tienen un imán que lo que hace es que se pegan acá los audífonos. Entonces, ahí pueden ver. Y es muy bueno para poderlos guardar y por eso. Entonces, amigos, si quieren, si tienen, bueno, en esto pueden encontrar muchas cosas más. Audífonos, micrófonos, interfaces, la interfaz con la que grabamos acá, baterías y otras interfaces que se utilizan acá en la iglesia. Son de, Andrés los distribuye, también hay aros de luz. Andrés tiene un catálogo muy, muy amplio. Instrumentos, paneles acústicos. Entonces, es una empresa muy buena que yo la recomiendo así de corazón. Entonces, les repito nuevamente toda la información. Se las dejo en la descripción para que ustedes puedan escribirle, puedan contactarse directamente con él. Los invito a que inviertan en lo que aman. En este caso, inviertan en música, inviertan en lo que les gusta a ustedes. Y bueno, chicos, un abrazo para todos y gracias por ver el video. Con... Esas son... no son de... Ah, espérate, otra vez.